Cuenta una anécdota de tu vida. Y porque estaba hablando yo de una persona que dice que su esposo se queda solo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche porque su esposa llega de trabajar. Entonces en mi óptica yo digo, está bien pues, ¿no? Se encuentran a las 11 de la noche y está bien. Pero una persona me dice, no, pero se está quedando solo, puede tener la tentación. Tentación, digo, ¿qué tentación? No, porque el que quiere sacar la vuelta lo saca pero teniendo la esposa al costado, ¿no? Entonces también he visto que muchos países, por ejemplo, en el norte de Europa son muy fieles los hombres. Pero habría que ver por qué. Creo que en Dinamarca hay casas donde dice que vive el lobo, se saluda con el zorro. Entonces no hay forma de que le saque la vuelta a la mujer porque no hay nadie. ¿Con quién sacarle? Entonces es un tema un poco difícil, ¿no? La fidelidad. No sé, porque hay gente que dice que te quiere, ¿no? Me acuerdo, hablo de mi padre porque la verdad no le tengo mucha simpatía, pero a mi madre le decía, tú eres la catedral y las demás son las capillas. Esa era la forma de decir, tú eres la principal, pero igual he sacado la vuelta, ¿no? Entonces, que falta el respeto de decir eso, ¿no? Entonces, yo te cuento una historia que me sucedió a mí particularmente y tenía un galán, ¿no? Y yo no sabía mucho de su vida y me dice, el domingo te invito a tomar un desayuno. Bueno, raro, ¿no? Que alguien te invite un domingo a tomar desayuno. Bueno, sí, está bien, ¿no? Porque normalmente te invitan un viernes en la noche, un sábado en la noche, ¿no? Pero domingo en la mañana, desayuno. Está bien, ¿no? Y llega al restaurante con chorro, con zapatillas, vestido de fútbol. ¿Y tú? ¿A dónde vas? No, es que le he dicho a mi esposa que voy a jugar fútbol. ¿Qué? ¿Eres casado? ¿Eres un idiota? Yo no estoy, de verdad, a estas alturas de mi vida, cuando estaba solterita, voy a meterme con un hombre casado. Pero, bueno, hay de todo. Hay mujeres que se aceptan, ¿no? Entonces, ¿cuál era la conversación? Que yo decía, entonces, si yo salgo, por ejemplo, como mujer, ¿no? Con un escote, con minifalda, bien peinada, perfumada, y estoy casada, mi esposo me va a decir, ¿a dónde te vas? Yo no le voy a decir a jugar fútbol. Entonces, son esas mentiras que dicen las personas para sacar la vuelta. Me río porque en este mundo la gente quiere dársela de vivo, ¿no? De, yo puedo sacar la vuelta y nadie se da cuenta. Es triste. En el fondo es triste porque se sufre mucho cuando uno es... Venado. El venado, el venado. Bueno, algo más que te quería contar. Y espero que pongas manito para arriba, que comentes, que piensas de la infidelidad. Hay gente que me dice, no, eso no tiene que ver nada con los países, tiene que ver con las personas. Pero yo creo que sí tiene que ver, por ejemplo, en Sudamérica, el que no tiene más de una mujer, dos mujeres, una novia, se siente como que el feo, ¿no? En cambio, cuando tiene muchas mujeres, como que, uy, el atractivo, la gente, las mujeres se mueren por mí. Le quieren dar celos a su esposa, a su novia, hacerse los guapos, ¿no? Y bueno, y para terminar, dice que el hombre rapidísimo se le, así, la mujer le saca la, su sacada de vuelta, ¿no? Porque hasta para eso son medios, no saben sacar la vuelta. En cambio, la mujer, difícil descubrir a una mujer que saca la vuelta. Fíjense.